A parte que es una nena. ¿Cómo? Es una nena. Me metiste en los documentos. Pero ¿cuántos años tenés María? 40. 40. Escuchame, no me digas que vas a tener un hijo porque no puedo creer, ya me mato. No querés tener. No está, no está, no está, no está. Tengo una nena. Tenés una nena de antes de otro matrimonio y mi amor, ¿está contenta? Sí, muy. Iba a ser un padre, la va a mimar como loca.